En aquel tiempo, Jesús bajó a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados les enseñaba. Se quedaban asombrados de su enseñanza, porque su palabra estaba llena de autoridad. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu de demonio inmundo, y se puso a gritar con fuerte voz, ¡Basta! ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? ¡Sé quién eres, el Santo de Dios! Pero Jesús le increpó diciendo, ¡Cállate y sal de él! Entonces el demonio, tirando al hombre por tierra en medio de la gente, salió sin hacerle daño. Quedaron todos asombrados y comentaban entre sí, ¿Qué clase de palabra es ésta? Da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos, y salen. Y su fama se difundía por todos los lugares de la comarca. Muchos maestros con autoridad había en Israel, y siempre con el mismo estilo. Usaban su autoridad en beneficio propio, bajo el pretexto del bien común. La gente sencilla conocía eso perfectamente, y ya ni le importaba. La sorpresa viene, por otro lado, un nuevo maestro con un estilo totalmente distinto. Alguien que pone su autoridad al servicio de los demás, especialmente de los pobres y desamparados. De quienes viven oprimidos por el mal, bajo formas de pensar y actuar, que no son las de Dios. Como el endemoniado. Este hombre no es libre, está totalmente dominado por otros que le quitan la libertad. Reconoce a Jesús como el Mesías, pero no el Mesías que responde a las expectativas nacionalistas del pueblo. Busca desacreditarlo. Ha venido a destruir, no a salvar. Pero las palabras de Jesús son eficaces, y se imponen sobre el mal que esclaviza a este hombre. Todos quedan sorprendidos, alegres. La esperanza empieza a renacer en los corazones. ¿Las promesas hechas a los padres empiezan a cumplirse? ¿Está Dios en medio de su pueblo? Escribe Teresa de Jesús Señor mío, parece que tengo olvidadas vuestras grandezas y misericordias, y cómo vinisteis al mundo por los pecadores. Y nos comprasteis por tan gran precio, y pagasteis nuestros falsos contentos con sufrir tan crueles tormentos y azotes. Remediasteis mi ceguedad con que tapasen vuestros divinos ojos, y mi vanidad con tan cruel corona de espinas. Oh Señor, Señor, todo esto lastima más a quien os ama. Sólo consuela que será lavada para siempre vuestra misericordia, cuando se sepa mi maldad. Y con todo, no sé si quitarán esta fatiga, hasta que con veros a vos, se quiten todas las miserias de esta mortalidad. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sac passado!